Somos un solo de corazón, somos un ser animal, somos un ser humano, somos un ser humano, un ser humano. Saludos. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Niños de arriba! ¡Cabeza arriba, niños! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Número! ¡Cabeza arriba, niños todos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fusión, presión! ¡Gracias! ¡Fuera suya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A onda! ¡Gracias! 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 Amigo, amigo, amigo. Amigo, 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 amigo. 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 Amigo, amigo. Amigo, amigo. Amigo, amigo, amigo. ¡Gracias! 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 ¡Adelante! A Moira, a Zuri y a Alef. Me va a faltar las ticunas. Están las ticunas, binotauros, copa... ¡Bien, no vino! ¡Bien! ¡Bien, no vino! ¡Bien, no vino! ¡Está bien! ¡Vamos! ¡Organícense! ¡Valeria, relájate! ¡Vamos! ¡Ya, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Sofie! ¡Sofie, Fafu! ¡Abracé! ¡Gafu! ¡Abracé! ¡Besú, que estás solo! ¡Abracé! 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 ¡Completa! ¡Ven! ¡Ven armando el tipo Evo! ¡Ok! ¡Gracias! que pena me regalen el ángulo por favor gracias ah 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡¡¡Miris! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nuestra! ¡Gracias! ¡ messages! ¡Gracias! ¡Lifo Ana Designer 0.09! ¡Gracias! 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 ¡Ya! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Conversión. ¡Vamos, chicas! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! me regalan el ángulo porfa todas las cosas verdes las cosas verdes que son los que más 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 las cosas verdes que es lo que más después de todo lo que más 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 ¡Vamos, vamos! ¿Me regalan por Valangui? Gracias. ¡Vamos! 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 ¡Concredo! 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 ¡Suscríbete! 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 de minuto ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¿Que? ¡Vamos! ¡Vamos! Dijo jedem No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Pero como ya viene lanzada, ya no. No, no, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.